12 del mediodía, 55 minutos, el gobernador del estado Táchira, a esta hora José Gregorio Bielma Mora ofrece una rueda de prensa a propósito de las medidas que se implementan en la zona fronteriza. Escuchemos de inmediato palabras del gobernador. De actividad no consena con los preparativos de la buena gestión administrativa. Segundo elemento importante a destacar, vamos a trabajar directamente con el CENIAT y el señor superintendente José David Cabello Rondón, con su equipo de alta gama, de alto contenido y conocimiento de medidas tributarias, va a revisar. El que haga alto depósito, que no esté conforme con los depósitos anteriores en la cuantía, también tendrá una investigación por parte del CENIAT por enriquecimiento ilícito de entidades, en este caso naturales o jurídicas. Hay que destacar que llegará en esta tarde, el día de hoy, un equipo designado por el señor presidente Nicolás Maduro Moro, viene el director del SAIME, con un equipo especial que va a permanecer toda la semana en el estado Táchira. Un equipo del SAIME, con el director de notarías, el director de registro. ¿Por qué hago esta observación? Porque notario o notaria, registrador o registradora, que se preste a la apertura de empresa para colocar altas cantidades de dinero, será puesto a la orden de los tribunales y a la orden del ministerio público. Cualquier notario o registrador que en este momento haga compra y venta de enajenación de bienes muebles e inmuebles, serán puestos a la orden del ministerio público. Está destacado todo un equipo del juez rector, con la juez del circuito penal, están todos los jueces que manejan la legitimación de capitales, están todos los fiscales del estado Táchira al mando del fiscal superior para evitar cualquier elemento de distorsión de la economía en este momento. Hay una situación de incertidumbre, hay un shock en Cúcuta, hay una desesperación en Cúcuta, han quebrado una serie de casas de cambio en una forma vertiginosa en Cúcuta. Claro, estamos hablando de 1.200 casas de cambio ilegales en Cúcuta, estamos hablando de 1.998 operadores cambiarios, de acuerdo al informe de la Cepal que hizo sobre el tema fronterizo y que presentó el gobierno nacional en julio del año 2016. Pero también están temblando todos aquellos inversionistas desleales que están en Miami. Hay gente infartada en Miami, hay gente preocupada en Florida, hay gente preocupada en República Dominicana, hay gente preocupada en Panamá que hicieron o dieron dólares para poder alimentar toda una hoguera de maldad, de crimen, que está apoyando el terrorismo, a la compra de armas, al narcotráfico, al narcótico, a la par, y tiene que ver con la esclavitud de mujeres, esclavitud de niños y fortalecimiento de las escuelas de sicarios en Cúcuta. También queremos informar que estará en el Estado Táchira el día de hoy, por institución del señor presidente Nicolás Maduro, la Unidad Nacional de Investigación Financiera. ¿Qué se trata de eso? Un equipo que va a evaluar cuáles son las personas que van a hacer depósitos en los bancos, que sean personas naturales o jurídicas, y que su histórico no sea el acorde para este momento de cambio de monedas, de cambio de billetes de 100 bolívares por una transacción en la nueva denominación financiera. Pero hacemos la advertencia, cuidadito, que nos tienen acostumbrados la derecha, nos tienen acostumbrados los criminales, agarran un poco de personas, las ponen una cola, cada quien con un monto diferente de alto monto, para que hagan depósitos en cuentas personales o en cuentas jurídicas. Se va a evaluar empresas que van a recibir en este momento mucho dinero, vamos a hacer una traza, ¿de dónde viene ese dinero? Cada depósito está plenamente identificado, nombre, apellido, sede o la identidad, se va a tomar una foto en el banco. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque nadie se puede burlar, burlar. El artículo 156 de la Constitución Boliviana de Venezuela, que establece las atribuciones del presidente, para poder, entre todas las cosas, fortalecer, dinamizar, controlar, proteger al pueblo soberano de cualquier acto criminal, terrorista, de sicario en frontera. Y sí, hay mucho terror, están temblando. La página Dollar Today no está hoy. La página Bolívar Cúcuta está fuera de funcionamiento. Está todo el mundo. El valor del dólar con respecto al peso, el valor del dólar con respecto al Bolívar. Estamos dándole un golpe certero. El presidente Nicolás Maduro, con su gabinete económico, dieron un golpe certero y vamos a seguir en esto. En el Estado Táchira estará en pocas horas el director del SAIM, del SAREN, el director y jefe de la Unidad Nacional de Investigación Financiera. Están altas autoridades del ciudadano, altas autoridades del SEMIAC y, por supuesto, el apoyo del Ministerio de la Justicia, del Ministro de la Defensa, para cumplir la orden. Aquí no va a pasar ni un solo papel de 100 bolívares al Estado Táchira, porque la gobernación del Táchira, con todos los directores y directoras, y la Fuerza Manuela de la Seguridad de Oriana, respaldo total al decreto de protección de nuestro signo monetario. Presidente, cuéntame nuestro apoyo con nuestra decisión. Nos interesa, porque aquí no va a ocurrir que bandas criminales quieran lesionar a nuestro signo monetario. También nosotros, por supuesto, estamos manejando los controles de flujo en comercio, control de flujo monetario en la línea fronteriza. Hay un despliegue total, una observación para evitar cualquier elemento que pueda distorsionar la actividad. Queremos, entre otras actividades, toda la revisión de comercio, toda la adecuación de la parte de migración, y por supuesto, estamos tomando medidas muy duras, sobre todo en el sistema de declaración escrita de todos los viajeros, todos los colombianos, o Venezuela que venga a vista del extranjero, a traer para cada moneda, tiene que traer un documento notarial identificado por Colombia para que pueda pasar. También debe entregar un sistema de declaración escrita. En el momento del pase de frontera, no hay cierre de frontera, la frontera está abierta. Nos ha dicho el señor General Parravega que los fluidos han bajado. El día sábado, domingo o viernes pasada eran 50 mil, 60 mil personas diarias. Hasta el momento no han pasado ni siquiera 5 mil. Quiere decir que hay un grupo grande de venezolanos, venezolanas, un grupo de gente colombiana y extranjera que le estaban haciendo un daño terrible a la economía nacional. También damos un apoyo contundente y se va a cumplir la ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Artículo número 12, léanlo. Ley de bancos del Banco Central, resolución, declaración de importaciones y exportaciones en divisa. Gaceta Oficial número 38.307, de Organía Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Artículo 22, lean esto con cuidado comerciantes, empresarios, industriales, aquel que le hacen cantos al oído, que le diga vayan a la COI, le damos el 20%, el 30, el 40. Cuidado. Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al peronismo. Artículo 22, léanlo con cuidado. Ley orgánica de aduana, artículo 6.7. Ley sobre el delito de contrabando y otros reglamentos establecidos en nuestra legislación. También vamos a aplicar muy duro lo que tiene que ver sobre la obligación de declarar artículo 22 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. De la prohibición de transporte de capitales. Artículo 23 hizo su incumplimiento. Y por supuesto, la voluntad, capacidad y atribución que tiene el CEMIAC de la potestad aduanera, control de mercancía, CADIVI, Autoridad Única Cambiaria, Banco Central de Venezuela, rector de la política monetaria del país. Y va a funcionar el órgano rector en materia de delincuencia organizada, la unidad honda y el receptor de reporte de actividades sopechosas, que va a ser la Unidad Nacional de Información Fiscal. También vamos a comprometer y a trabajar muy duro al lado todo el día de hoy con el SAIMI. Control de migración de personas. Todo tiene que ver con la identificación de personas. Ministerio de Poder Popular para la Economía, Finanza y Banca Pública, sanciones administrativas, pecuniarias y disciplinarias. Ministerio Público, investigación y acusación. Penal con todo el ejercicio de ley. Aquel. Persona natural o jurídica que se comprometa con traicionar al país que está en actividades fraudulentas. Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación. Otras autoridades, Seguridades Aeroportuarias, CEDIN, DIN, Interpol, Contra Inteligencia Militar, Toda la Policía, porque estamos dispuestos a cumplir a cabalidad lo que el señor Presidente de la República ha dicho con mucha voluntad. Nosotros seguimos trabajando, seguimos con voluntad. No vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, por ningún concepto, quiera retornar al país todo el dinero que se llevaron, todo nuestro signo monetario de los 100 bolívares. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo soberano, no a la expopulación, no a la usura, no al terrorismo cambiario, sí a la paz y, por supuesto, nuevamente, el Comandante Presidente Nicolás Maduro, venciendo y triunfando, y le damos un respaldo nuevamente al señor Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y al Gabinete Económico. La lucha sigue en defensa de las garantías sociales y de la paz de la República.